Hola, bienvenidos a este curso de introductorio sobre Linux, al que hemos querido llamar Linux sin miedo. En este curso se dará una visión global, empezando desde los fundamentos sobre el manejo de Linux, desde la interfaz gráfica hasta la línea de comandos. Bienvenidos a KeepCoding, mi nombre es Julián García Soto Capascual. Bueno, primero de todo, les haré una introducción sobre mí, sobre mi formación. Soy ingeniero técnico de telecomunicación, ingeniero de telecomunicación por la Universidad Ramón Lluy de Barcelona. Y luego, después de empezar a trabajar, me empezó a gustar cada vez más el mundo de Linux y decidí cursar el máster de software libre de la UOC. Ahí avance bastante en temas de administración de sistemas Linux. Aparte, he tomado otras formaciones relacionadas con la administración de sistemas, básicamente siempre en entornos Linux. Por ejemplo, las de Solaris 10, Solaris 11, OpenStack, Azure y Google Cloud Platform. He tomado varias formaciones en eso. Aparte, mi experiencia laboral, he trabajado ocho años en el grupo Globalia, donde me encargaba de toda la gestión de la plataforma Unix y de la virtualización. Básicamente, en ese momento, el 90% de las máquinas que estaba gestionando eran Solaris o Linux. A continuación, pasé a encargarme del departamento de redes de una cadena hotelera. Ahí también trabajábamos bastante con sistemas Linux, sobre todo para la automatización y gestión de redes. Y desde 2018 estoy trabajando en el departamento de Sysops de BlueKiri, que es una empresa del grupo Logitravel. Y donde sí que ahí administramos la plataforma de procesadores de datos de la compañía. Y donde sí el 100% es sobre Linux. Aquí os dejo mis contactos, mis redes sociales, el Twitter y LinkedIn. Y mi correo, por si quieren ponerse en contacto conmigo. Vamos a ver un poco cómo vamos a organizar el curso y los puntos más importantes sobre los que vamos a profundizar. El primer tema que vamos a ver es una visión general de qué es Linux, de dónde surgió, sus números actuales, la filosofía. A continuación veremos algunas formas que tenemos para instalar Linux y empezar a trabajar con él. Para empezar a quitarnos el miedo del mito que hay de que trabajar con Linux es complicado. Vamos a instalar diferentes sabores de Linux y veremos algunas de las características de los entornos gráficos. Eso en el tema 3. En el siguiente apartado ya vamos a ver a trabajar con la terminal. Es uno de los puntos más fuertes, más importantes del tema y del temario. Y donde interesa perder el miedo para poder luego ya trabajar en aspectos más avanzados de la administración. Vamos a ver cómo se configura y empezar a usarlo un poco lo básico para empezar a quitarnos el miedo. El siguiente tema, el tema 5, está muy relacionado con el 4. Son los comandos GNU. Más adelante explicaremos qué fue el proyecto GNU o qué es el proyecto GNU. Y veremos las herramientas adicionales o las herramientas que se suelen utilizar a la hora de gestionar, administrar sistemas Linux. A continuación, veremos cómo se gestionan los usuarios del sistema operativo, cómo podemos crearlos, eliminarlos, darles privilegios, asignar permisos de acceso a ciertos recursos. El siguiente tema, vamos a ver las diferentes opciones que tenemos para la instalación de software. Ya veremos en la parte, en el punto 3, una pincelada muy rápida, pero aquí ya veremos algo más avanzado y más detalle. Aquí también veremos que el mito desde que instalar software en Linux es complicado, pues ya no es cierto. Es muy sencillo y espero que con este punto se quiten bastantes tópicos. En el siguiente apartado vamos a ver cómo trabajar con hardware en nuestra máquina. Vamos a poder listar los dispositivos que tenemos conectados, algunas configuraciones. Vamos a dar básicamente unas pinceladas para que se pueda ver por dónde empezar a analizar posibles problemas que nos den los dispositivos. El siguiente tema, el tema 9, ya vamos a ver cómo gestionar la configuración de red de las máquinas. Es uno de los temas que más cambia en las diferentes versiones de Linux, entre versiones y entre sabores, digamos. Y es importante tener claros los conceptos. Y ya por último vamos a ver cómo es el proceso de arranque y la gestión de servicios. Son dos procesos muy ligados, el arranque y los servicios. Y es importante también conocer cómo arranca el sistema para poder analizar problemas a futuro. Por tanto, sin más dilación, vamos a conquistar vuestras computadoras con Linux. Gracias. Gracias.